O sea, una persona chilena escucha a Óscar Alejandro hablar y ella dice, ah, es un venezolano, y le dice como que tenía que ser veneco, y parece que la palabra veneco es una palabra despectiva para los venezolanos. Y él se le acerca y le dice, perdone, ¿qué? ¿Qué pasó? Y sí, que sí, tenías que ser veneco y lo discrimina, lo discrimina. Y yo decía, o sea, siempre va a haber imbéciles que no representan a todo el mundo. Entiendo que haya chilenos que estén cansados de los venezolanos porque de 10 venezolanos, 7 le roban. Un ejemplo. Entonces, si esto es lo que está pasando, es normal que la gente chilena esté cansada de los venezolanos, pero también entiendo que no son las formas. Entiendo que las autoridades deberían ser las que eviten este tipo de cosas y habría que presionar a las autoridades para que, uno, no entren ilegalmente, y dos, si ya entraron, que les supervisen, que los procesen y que los deporten. O sea, si ofreces asilo político, ofreces algún tipo de asilo, tienes que garantizar la seguridad para tu nación. Y en este caso, me he dado cuenta que muchos chilenos se están quejando de los venezolanos porque, evidentemente, porque como está la situación en Venezuela, los venezolanos están aprovechando y se están yendo a todas partes de América pues para eso, para buscar una mejor vida, que lamentablemente hay malos actores. Como ya saben, en Venezuela, lamentablemente, existen las ciudades más peligrosas del mundo. Por ejemplo, Caracas, en su momento, era la capital más peligrosa del mundo. No sé si lo sigue siendo el día de hoy. Hace tiempo no veo esa estadística. Las ciudades más peligrosas del mundo. Vamos a mundo deportivo, dando esta información, ¿ok? A ver, una fuente, no sé, una fuente interesante. A ver, en inglés. Most dangerous cities in the world. Estatista. A ver, ¿qué dice estatista o War Atlas? A ver, según Mundo Deportivo, tenemos que Tijuana es la ciudad más, ¿ok? Luego Acapulco, ahí está Caracas. Es lo que les decía. O sea, yo tengo toda mi vida, desde que empecé a tener computadora y a ver internet. Ciudades más peligrosas del mundo. Caracas, siempre va a estar en el top 5. O sea, pueden pasar 50.000 años. Caracas, top 5 ciudades más peligrosas del mundo. Por alguna razón, es increíble. Y evitablemente, o sea, esto no se puede evitar. Inevitablemente es la palabra. Pues México, lamentablemente, también ocupa los primeros puestos. Luego tenemos Ciudad Guayana, Venezuela. Y Ciudad Bolívar, Venezuela. A ver, esta otra estadística. Aquí, pues, te ponen a Celaya, te ponen a Tijuana, te ponen a Tadadá. Y, qué raro que no está Venezuela, ¿eh? Ah, mira, bueno. Cumana, Venezuela. Cumana, Venezuela. Guayana, Venezuela. Y Caracas, Venezuela. Todavía no pueden salir. Esta otra página, pues, como la otra. Esta otra página te dice Celaya, Tijuana, Juárez, Ciudad de Obregón, Irapuato, Ensenada, San Luis, Urbán. Bueno, ok, últimamente, al parecer, en diferentes estadísticas, pues, como que ya están saliendo menos, pero igual. Y lo único que digo es... Yo creo... Yo creo que esto es tema del gobierno. Insisto, no conozco las leyes de Chile. No sé si le han ofrecido asilo. No tengo idea. Pero si se meten ilegal, lamentablemente, hay que cumplir con la ley. Y segundo, hay que garantizar que la nación esté segura. No puedes querer ayudar al prójimo si tú no estás bien. Primero ayúdate tú y luego ayuda al prójimo. Si estás ayudando al prójimo y el prójimo, lamentablemente, no se está comportando como se debe, pues, lamentablemente, tienes que sacarlo. Ahora bien, insisto, que hayan siete ladrones de diez que sean venezolanos, pues, tampoco yo creo que da el derecho a discriminar a los venezolanos. Entonces, ves un venezolano asqueroso, muerde, debe meterte preso. No, porque no lo conoces. O sea, lamentablemente sí, es tu experiencia y demás. No hablo de ti, te es uno. Hablo en general. Pero sí, es lo que pasó a esta muchacha, de que lo escuchó y lo discriminó. Te vas a quedar aquí, no tienes dinero. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué te quedas? O sea, le cuestionó mucho y inevitablemente sufrió este abuso Oscar con esta señora. Pero bueno, muchos dirán, pero muestra el video, muestra el video. Ok, vamos a mostrar el video. Vamos a mostrar el video. Aquí empieza el tema. Le llama... Oscar Alejandro Chile. Esto fue lo que le pasó. Esto fue ya... Esto fue hace... A inicios de noviembre. Esto fue a inicios de noviembre. El metro ha sido fabuloso. Mira, quiero contarte que el trayecto ha durado aproximadamente como 15 minutos. Utilizamos dos líneas. La línea 5. Luego hicimos transferencia en Baquedano. Agarramos aquí la línea número 1. Y este... ¿Qué? ¿Qué teníamos que hacer? Síganos, amigo. Síganos. ¿Ah? Vamos, pero... ¿Y qué pasó, señora? ¿Por qué usted me dice Benneco? ¿Por qué tienen que estar invadiendo aquí o no? Nosotros estamos, no estamos apurados. Pero no estoy invadiendo, señora. Estoy visitando su país por primera vez. Ah, qué bueno. ¿Te voy a quedar? ¿Cómo? ¿Te vas a quedar, me imagino? No. Espera, vamos. Yo me siento en este momento súper ofendido. Me siento apenado. Pero bueno, esas son las cosas que me pasan por ser. ¿Qué pasa, señora? ¿Tienes que ver este programa en YouTube o carácter? ¿Cómo? ¿Pero qué pasa, señora? ¿Qué te viene a pasar a que vayan a hacer? ¿En YouTube tienes que ver el programa? ¿Y tú lo ves aquí? Fue bastante fuerte. Oscar casi se puso hasta llorar. O sea, a mí nunca me ha pasado algo de racista, sinóforo, ni nada. Nunca, nunca me ha pasado eso. Pero debe ser duro. Debe ser duro. Yo sentí que la disculpa fue genérica. Fue muy, pues sí, pero insisto, o sea, ¿por qué te le vas a disculpar a alguien que te disculpas y que va a dar igual? Y yo soy muy pro disculpa cuando cometes un error. Pero es que por hacer un estúpido, o sea, no es una estupidez, pero es que como que es una broma entre ellos que hay confianza, no pasa nada. Y nunca fue con la intención, no fue despectiva. Uno sabe cómo uno dice algo despectivo. Uno lo sabe. Ay, 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 dice, y al entrar de golpe mucho venezolano irregular y regular, entra de todo. Si bien hay mucha buena gente venezolana, también lo hay los malos, pero históricamente acá entre todo el mundo la cosa es no cabarla, no hacer crímenes graves. Exactamente. El término veneco ya es de forma despectiva. Se le llama así a todos los venezolanos que entran de forma ilegal a algún país y hacen puras fechorías e ilegalidades. Hasta antes de esa inmigración masiva jamás se le llamó veneco a un veneco. XD BIF AIT Bueno, sigo con más temas porque...